¡Hambre! Este capítulo de hoy seguro les va a encantar. Estamos en la calle 53A con carrera 28A, justo al sur del estadio El Campín. ¿Alguna vez fuimos a Paipa en el pantano de Vargas en Boyacá? Lo recordarán ustedes. Aquí van a pasar las imágenes. Y descubrimos un lugar, una pequeña casetica en la que preparaban esos quesos así recién nos cubrían. ¡Ay, qué rico! Los rellenaban de cosas sabrosas. Pues han abierto su punto en Bogotá y hay Itcoin disponible para que ustedes vengan y lo prueben. De verdad que es increíble. Repetimos cuando vale la pena. Uf, de los mejores quesitos. Yo hice la tarea juicioso y compré un Itcoin. Ok, para que entiendan cómo funciona la Itcoin, hoy vamos a pagar aquí con Itcoins en queso recién hecho y a su gusto. Esto es lo que les llega a ustedes cuando compran un Itcoin, es un código de QR que se escanea en los restaurantes. Ya les vamos a mostrar cómo es, pero a lo que venimos. Venimos con 40 mil colombian pesos aquí. ¿Con 40 mil para queso? Y esto nos costó 20 mil pesos de este código, pero nos da de consumo 30 mil. Y lo gasté yo. Y si necesitamos, ponemos atrás. Vamos a comer. Estamos, mire, ya hay gente aquí esperando. Ya está haciendo fila, otros también. Hágase en la fila, señor. Haga la fila. Permiso. No, el señor está primero. Nos va a colar. Nuestra amiga también viene por recomendación de los insaciables, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Fan de los insaciables? Totalmente. ¿Con licencia de este lugar? Y en Facebook. Ya nos siguen en Instagram y en Facebook. Arroba sumó la utilización. Ella, ella grabó el pantallazo para venir acá. Lo tomó de Facebook o de Instagram, de Facebook. Arroba sumó la utilización. Aquí está. Hola. ¿Cómo estás? Pues venimos acá un poco a mostrarle a la gente lo que es, que esos recién hechos y a su gusto. Y a que sepan también cómo se paga con los sitcoms aquí y en todos los restaurantes que tenemos disponibles en losinsaciables.com. Entonces, ¿a cómo son los quesitos acá? Lo chévere de acá, para los que no conocen, porque hay gente que todavía no conoce, ¿cuál es la magia de acá de quesos hechos, recién hechos y a su gusto? Bueno, aquí los quesos los pueden rellenar como quieran. Su caliente recién hecho. Hay de sal y de dulce. De sal, te ofrezco con orégano, de albahaca, pimienta, rellenos con champiñones y aceite de oliva. Si les aplicas un solo ingrediente, vale 4.500. Si les aplicas todos, vale 4.500 igual. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y de dulce, sí. Y de dulce, es a su gusto. Sí. Y de dulce te ofrezco de cereza, bocadillo, arequipe. Puedes agregarle uno, dos o tres ingredientes y te cuesta lo mismo. También 4.500. Pero si le agregas chip de chocolate, chips de colores o M&M, cuesta 5.000 pesos. Y lo puedes mezclar como quieras. Listo. Como lo quieras. Venimos con el presupuesto 40.000 colombian pesos, es decir, que podríamos hacer maravillas acá. Veo que también venden quesos por libra. Sí, también. Entonces uno puede pedir la libra. La libra también a su gusto. Con albahaca, olégano y 38.000 pesos. Ok. Sí, sí. Entonces, Toño, primero. Yo quiero, súmele 4.500 porque va a pedir uno de arequipe y de cereza. Quiero uno de champiñones y... Albahaca, olégano. Más 4.500. Va al 9.000. ¿Otro? Háganle. Quiero bocadillo de arequipe. Sí. Vamos en 4.300.500. Sí, ya o sé. Ahora, yo quiero uno de sal con todo. Quiero uno de arequipe. Con champiñones. Con cerezas. Con cerezas. Con cerezas. Con cerezas. Ay, marca con cereza, a veces lo piden y corta muy bien porque sal y dulce. Yo quiero uno de esos, por favor, por a mí. ¿Qué arriesgado? 4.500. 27.000. No, ahí ya lo vamos a comer. Y los chips de chocolate y los chips de M&M. Sí, yo quiero uno con arequipe y M&M. Y una cereza. Pero además quiero otro de sal con todo. 36.000 pesos. 36.000 pesos. Aquí el Bitcoin nos vale, nos da el consumo 30.000. Es decir, que podríamos aquí 6.000 pesos. 6.000 más. Pídase otro, ¿no? Bueno, tiene uno de champiñones con albahaca. Champiñones con albahaca. Ya. 40.500. Entonces, le vamos a pagar con nuestro Bitcoin. Si quisiéramos pagar con YouTube, ¿qué nos podemos hacer? Esto es lo que llega al correo. Mire eso. Hay que cambiar el celular. Eso es un toy. Tú lo escaneas. Y ya lo escaneas. Y listo. Ahí validamos. Ahí pagamos los 30.000 que nos costaron 20.000 y le pagamos un resto adicional. Perfecto. Listo. Y mientras tanto vamos a que nos preparen nuestros quesitos recién hechos y a nuestro gusto. Hola. Hola. Entonces. Te hago entrega del Yarequite con cereza. Sí. Esto nos pedimos para probar acá porque aquí es donde. Este es el de Yarequite con M&M cereza. Este es suyo. Este es el mío. Cuando ustedes vienen, pues piden. Piden así. Normal. Venga, aquí es para comparte. Muchas gracias. Gracias. Eso sí, aquí uno se acomoda. El local es pequeñito. Siempre va a estar lleno. Siempre va a estar lleno. Ustedes paciencia. Los lugares mágicos son así. Busquemos un rinconcito por ahí ya. Sí, acá. Acá. No voy a ensuciar las bolsas. Aquí mucha gente viene. Yo no quiero probar. Es este. Chao, que estés muy bien. Chao, que estés bien, amiga. Mucha gente viene y viene para llevar. Voy a comenzar con el de dulce. Creo que este es cereza con alejime. Este es el de albate con alejime. Ay, ven, sí, que nos recomendaron estas bolsitas. Vamos a ver el maracoñapo. Este es de champiñones con alpano. Sí. A ver, sí, que queda. Ay, sí, está buenísimo. Vamos. Momento a calificar queso recién hecho y a su gusto. Estamos en el barrio Galerías, a medio cuadra, arribita de la NQS. El Campín. Fácil. Llegar un centro comercial pequeñito, un local pequeñito. Nivel de llenura, RDJ. No pensé que el queso me llenara tanto, pero quedé en 8.5. Ese es harto. Chao, yo le pongo nueve. Es que nos compramos bastantes quesos. No, y llena. Sí, llena. Llena, llena harto, bien. Nivel de sabrosura mi querida RDJ. De sabrosura. Al queso dulce, 10, sin pensarlo. 10 y al queso de sal le pongo un 9. Yo también al de cereza con arequíza, que creo que es el más ganador. De hecho, no se vayan a ir sin probarlo. A ese le pongo su 9.5 y al de sal le pongo un 9. Me parece chévere, me parece bacano, me parece sabroso. No, no, está buenísimo. El precio comparado con lo que nos comimos, cada quesito vale entre 4.500 y 5.000 pesos. Si no quieres conocer. Pagamos un ritco y tal, ya el precio es 9. Yo también le pongo 9. Creo que, pues, obviamente no es un lugar como para venir a almorzar esto, pero sí es como para entretener el estómago. Y además, los de dulce son para que ustedes vengan y los lleven a su casa. Es un pequeño detalle de coquetería. O un paquetico acá y se los llevo a su casa. Creo que todos van a quedar felices porque la frescura es increíble. Vengan acá, aprovechen los hitcoins. Es para este y para otros muchos restaurantes. Muchos. En losinsaciables.co Nosotros somos los insaciables. Con licencia para probar. Dele like, suscríbase, comente. No es pa vicio, hágale pues. Gracias. Vamos. 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 Vamos.